María Kodama nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1937. Su madre fue María Antonia Schweizer, de ascendencia suizo-alemana, y su padre, el químico japonés Yosaburo Kodama. Fue él quien, de pequeña, la introdujo en el fascinante mundo de la cultura japonesa y también en el del arte y la literatura. María ha contado que cuando tenía nueve o diez años, leyó por primera vez a Borges y dijo haber quedado impactada por esas palabras que, en ese momento, no lograba descifrar. Mucho menos imaginar que, décadas después, conocería personalmente a ese escritor que admiraba durante uno de los cursos de literatura inglesa que Borges dio en la Universidad de Buenos Aires. Luego, llegó el encuentro casual a la salida de una librería en la calle Florida, cuando Kodama prácticamente se lo llevó por delante e hizo tambalear al hombre ya ciego. La relación fluyó naturalmente con encuentros en la confitería Richmond, donde pusieron de manifiesto las coincidencias. El interés de ambos por la literatura anglosajona, por las lenguas escandinavas y por la cultura japonesa. Eran los primeros años de la década de 1970 y Borges le propuso a la profesora de literatura y traductora comenzar el estudio del islandés, lengua por la que el autor profesaba una profunda fascinación. Me emocionaba el mero hecho de estar allí. Islandia tiene algo que no tiene ningún otro país para mí. Francia es admirable, siempre ha sido admirable, pero Islandia es un poco como un tesoro que uno tiene. Recordaba a Borges sobre su viaje de 1971 a ese país insular. Tenía planeada una gira por Estados Unidos en 1975 para ser homenajeado y brindar una serie de conferencias. Su madre, Leonora Cebedo Suárez, era quien lo acompañaba en esas ocasiones, pero falleció a mediados de este mismo año. Quien lo acompañó obviamente fue Kodama. Para entonces eran inseparables. El que no parecía estar muy contento con esa relación era Adolfo Bioy Casares. En Borges, libro publicado tras su muerte, define a Kodama como una mujer de idiosincrasia extraña. Segunda cuenta, en la anotación del 27 de marzo de 1982, dice Borges Savioy, ¿Sabes a qué mujeres admira María? A Medea y a Lady Macbeth. ¿Y a qué personajes de la historia argentina? A Rosas y a Quiroga. Tal vez debería dejarla, pero sé que me dejaría crying for the Carolines. Estoy siempre deseando estar con ella, y cuando estamos juntos, deseo que pase el tiempo de una vez y se vaya. Dice Borges a su amigo, de acuerdo al citado diario. Luego, en febrero de 1987, vio y asegura que Borges le temía, que Kodama solía castigarlo con largos silencios, que sentía unos celos enfermizos de los admiradores del escritor, e incluso de sus relaciones pasadas, plasmadas en dedicatorias que llegaría a eliminar. Cuando en 2006 ese monumental libro vio la luz, Kodama no dudó en calificar al fallecido amigo de Borges como traidor y cobarde, atribuyendo esos adjetivos al propio autor de ficciones. Más allá de las habladurías, de las acusaciones cruzadas, lo cierto es que ella lo acompañó hasta sus últimas horas, siendo la musa que inspiró muchas de sus obras. La primera vez que le hizo una dedicatoria fue en el poema La luna, incluido en el libro La moneda de hierro, publicado por MC en 1976. La luna A María Kodama Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. Luego le dedicaría numerosos textos y libros, como Historia de la noche de 1977, La cifra de 1981 y Los conjurados, último poemario aparecido un año antes de la muerte del autor. Yo pronuncio ahora su nombre, María Kodama. ¿Cuántas mañanas? ¿Cuántos mares? ¿Cuántos jardines del oriente y del occidente? ¿Cuánto Virgilio? Dice la dedicatoria de la cifra. En 1978 habían compartido la coautoría de breve antología anglosajona y en 1984 la de Atlas, libro de viajes con textos de Borges y fotografías y notas de Kodama. Allí se lee. En el grato de curso de nuestra residencia en la tierra, María Kodama y yo hemos recorrido y saboreado muchas regiones que sugirieron muchas fotografías y muchos textos. Y prosigue Borges. María Kodama y yo hemos compartido con alegría y con asombro el hallazgo de sonidos, de idiomas, de crepúsculos, de ciudades, de jardines y de personas siempre distintas y únicas. Estas páginas querrían ser monumentos de esa larga aventura que prosigue. Quienes conocieron de cerca la relación que derivó en matrimonio, consumado el 26 de abril de 1986, coinciden en afirmar que durante más de 10 años de vida de Borges, nadie lo atendió, cuidó y satisfizo tanto como ella. Tras la muerte del poeta, ocurrida en Ginebra el 14 de junio de 1986, Kodama se convirtió en su heredera universal y albacea, causando varias polémicas judiciales y mediáticas debido a su particular celo sobre el legado borgeano. Enfrentó a varios de los biógrafos y ex colaboradores del escritor, como Alejandro Bacaro y Roberto Alifano, acusó de plagio a Pablo Cachatián por engordarle a Aleph, entre otros entuertos judiciales. Tras la muerte de Borges, incluso, hizo despedir violentamente y sin explicación a Fanny, durante décadas empleada doméstica del escritor y de su madre, acusándola de hurtos. Pero la justicia nunca le dio la razón. Otras polémicas surgieron cuando impulsó reediciones de libros que en vida Borges había repudiado, como El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos y Cuaderno San Martín. O cuando no autorizó otras, como traducciones al francés de las nuevas obras completas que haría Galimar, y los diálogos que Borges mantuvo con Ernesto Sábato al inglés. Esas polémicas parecen haber finalizado. María Kodama falleció el pasado 26 de marzo. Dejó dos libros escritos en solitario. Homenaje a Borges, publicado por Lumen en 2016, y Relatos, el único de ficción, editado por Sudamericana en 2018. También puede consultarse su autobiografía, María Kodama, esclava de la libertad, escrito en 2021 junto a Mario Mactas. Y el último libro que lleva su firma, La divisa punzó, coescrito con Claudia Farías Gómez, que reivindica la figura de Juan Manuel de Rosas, lo que realmente hubiera espantado al propio Borges. Espero que te haya gustado este informe y que dejes tu comentario. Si así fue, no olvides compartirlo, darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!